La huelga de hambre de este dirigente de la pesca detonaría en el establecimiento de una mesa de trabajo entre los tripulantes y armadores de lanchas bacaladeras y al gobierno. Así ocurrió por ejemplo en una larga mesa de trabajo que sesionó este viernes en la Dirección Nacional de Pesca, instancia para abordar la problemática que enfrentan los pescadores dedicados a la captura del bacalao, recurso que enfrenta una veda de captura. Nuestro compromiso fue constituir esta mesa de trabajo para trabajar de manera integral toda la problemática vinculada a esta pesquería y viendo situaciones de corto, mediano y largo plazo. Desde la propia Dirección Nacional de Pesca reconocen el complejo escenario económico y laboral de estos hombres de mar, asegurando la disponibilidad para trabajar en la diversificación de la pesca con aquellas lanchas que no cuentan con la habilitación para otro tipo de pesquería. Porque lo importante aquí del tema de fondo es que ellos tengan una actividad productiva y el bono no resuelve ese tema, les va a durar un momento muy corto y en definitiva el problema va a continuar. Respecto a las expectativas de la conformación de esta mesa de trabajo, tanto los tripulantes como los armadores aseguraron su conformidad con los temas, plazos y objetivos trazados en esta instancia. Y hay de hecho una reunión el próximo día 13 con el Ministro de Economía en Santiago, donde participan varias autoridades y en la cual hay un alto porcentaje de que nos apoyen en lo que estamos solicitando nosotros, que es la habilitación del borde río para lo que es el sector de embarcaciones artesanales en lancha. ¿Qué mecanismos vamos a utilizar para presentar un proyecto real en cuanto a lo solicitado? Porque en cuanto a plata directamente no puede ser posible por una cosa de transparencia y así lo entendimos nosotros y llegamos a la conclusión y concordancia en que sí vamos a ver ese mecanismo. El viernes 17 la mesa de trabajo nuevamente se reunirá, ocasión en que el gobierno podrá entregar una respuesta más concreta a las demandas planteadas de manera formal por estos pescadores vinculados a la captura del bacalao.